¿Con cuál me quedo? Obviamente yo me quedo con el del pasado, porque en el pasado era un programa que comenzó con cero auspiciantes y nosotros, los que perteneciamos en ese staff, nos pusimos la camiseta del programa e hicimos ese programa lo que es ahora. Entonces, obviamente los que llegan ahorita ya llegan con la mesa servida, un programa súper posicionado, un programa que tiene auspiciantes y un programa que es muy visto. Entonces, todos los que han llegado en las últimas temporadas se han servido de las personas que en realidad hicimos posible, y cuando digo hicimos posible, no hablo solamente los competidores, sino los animadores que pasaron y obviamente el personal de producción que cuando el programa estaba bien abajo, dijo, ¿no sabes qué? Pongámonos las camisas todos y vamos a luchar. Entonces, obviamente me quedaría con el BLN del pasado. Obviamente ahora el programa tiene más cosas que lo que tenía hace cinco años. Pero obviamente yo en lo personal me quedaría con el BLN, el pasado que la pasaba muy bien, nos divertíamos mucho y yo no lo veía como un trabajo.